Yo no sé por qué, no puedo olvidar lo que fue No sé resignarme, a no volverte a ver ¿Quién lo ves? Te esperé, con cada rejón de mi ser Pues fue tu amistad la que extraña, mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar, tampoco puedes tú Te has quedado clavado en mi mente, como si fuera yo No sé cómo arrancar, aquella máquina Fuego y luego murió, lo lamentó, ni nada puedo hacer Yo daría hasta la vida por verte otra vez No sé cómo arrancar, aquella máquina Fue por lo que ocurrió, lo lamentó, ni nada puedo hacer Yo daría hasta la vida por verte otra vez ¡Oye! ¡Y flaca! ¿Cómo estás, Elizabeth? Oye, fuerte el aplauso para esta linda niña ¡Qué contentura! Señor, recuerden que en esta ocasión Nada más va a opinar uno de los miembros del jurado Y el resto van a colocar entonces su puntuación, señor Edivas, que es la oportunidad suya Reni, Elizabeth, estás divina, mi amor, preciosa Gracias Me siento muy orgulloso de ti, de verdad que al verte allí, pues es el resultado de lo que es Canta Conmigo Te felicito Ok, Reni, ¿cómo se siente estar al lado de una cantante, de una artista como la que estaba acompañándote en el día de hoy? Bueno, además de que hace, de hace, bueno, años la conozco Me siento muy feliz de compartir este escenario con ella ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bueno! Hicieron buena dupla ¡Oh, tenía 20 años! Sí, cuando tenía su... no sé Cuando era bebé ya la conocía Ok, Reni, entremos en materia Buen sentimiento Buena entrega Creo que hubo conexión entre ustedes dos Sí hubo una manera de comunicación visual Y eso se vio Sin embargo, en los tonos, en las notas altas que estabas dando Prácticamente sí hubo desafinación en casi todas Esa parte sí fue... se anotó muchísimo Pero en sí, la presentación en general me gustó muchísimo Pero sí tengo que calificar las pequeñas desafinaciones que escuché Esta es mi calificación, Reni Eddie Vázquez coloca 4 con 5 Y el resto de los miembros colocan su puntuación Vamos con el promedio total Sería de 4 con 3 Vamos a darle un fuerte aplauso para despedir a Elizabeth y a Reni TVN-2.com Más de lo que ves en televisión